¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy tendremos un partidazo, ya que se enfrenta el equipo de Real Madrid en contra de Barcelona. Amigos, quiero que ahora mismo dejen su buen like, creen que el Real Madrid vencerá a Barcelona. Quédanse hasta el final de este video y les diré cómo ver el partido totalmente en vivo entre Real Madrid y Barcelona. Pero antes suscríbanse a este canal y ya que se hayan suscrito, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Amigos, llega una edición más del Clásico de España, partido en el que Real Madrid recibe a Barcelona Estadio de Alfredo Di Stefano, equipos que quieren mantenerse cerca del líder de la Liga. Los culés llegan mejor posicionados a este encuentro, pues se ubican en el subliderato de la clasificación general, a un punto de los colchoneros. Por lo que los dirigidos por Ronald Koenang llegan a la victoria, pues irán por la victoria para poder estar cerca del Atlético o arrebatarles la cima, pues desean rescatar algo de esta temporada luego de la eliminación de la Champions. Los merengues que siguen compitiendo en la Liga de Campeones y en la clasificación casi armada a semifinales, se sitúan en la tercera posición de la Liga Española y a tres puntos de líder. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre Real Madrid y Barcelona podrá seguirlo por la señal en vivo de Sky Sport. O bien, si no cuentas con ninguno de estos servicios, puedes buscarlo por la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides dejar tu like. Nos vemos para un próximo video. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides dejar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios. Y nos vemos para un próximo video.